de una recopilación de los cinco volúmenes que el Señor nos ha dado el gusto de grabar para la gloria de su nombre cada uno de nosotros le cantamos es al Rey de Reyes y Señor de Señores Aleluya ¿Cuántos vinieron a gozarse en esta tarde hermano? aquí en este lugar está dedicado hoy Santo para la gloria de nuestro Señor Jesús alabanzas a su nombre Aleluya Jesucristo es el Señor y nos la luz y la salvación me conmigo y me reina sana y perdona el pecador no, libra de la gloria la lucha en tribulación no cambia la mente en baile aleluya gloria a Dios buscate a Cristo mientras juega ábrele tu corazón si obedece su palabra aleluya gloria a Dios buscate a Cristo mientras juega alabanzas a su nombre a su nombre se obedece su palabra aleluya gloria a Dios a su nombre a su nombre a su nombre Epa, amigo, hay que buscarle a Jesús ¡Vamos! 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 El Señor de la Señora, Dios Todopoderoso Príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe de paz El Señor de los diversos, príncipe de paz Príncipe de paz, príncipe de paz El Señor de los diversos Tú eres el alma en la vida, el principio y el fin El Dios Todopoderoso a quien debemos de adorar Tú eres el alma en la vida, el principio y el fin El Dios Todopoderoso a quien debemos de adorar El Dios Todopoderoso a quien debemos de adorar Yo alabaré a mi Dios Yo alabaré a mi Dios Porque me ha dado la vida, se lo debo a Él Porque me ha dado la vida, se lo debo a Él Yo alabaré a mi Dios 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 Porque me ha dado la vida, se lo debo a Él Porque me ha dado la vida, se lo debo a Él ¡Aleluya! ¡Esos aplausos son para Jesús! ¡A su nombre! La Biblia cuenta una historia, divertido de su muerte Es una historia hermosa y allí le podemos ver De un gigante malo llamado Goliath Y de un patoncito llamado David De un gigante malo llamado Goliath Y de un patoncito llamado David ¡A su nombre! ¡Hay que vencer al gigante! El gigante se ofreció para desafiar al pueblo Pero ninguno de ellos con el gigante perdió De pronto salió a la escena, un joven y se acercó Y mirando a ese gigante, con él le aceptó De pronto salió a la escena, un joven y se acercó Y mirando a ese gigante, con él le aceptó ¡Aleluya! ¡Epa! ¡Hoy es el día de vencer al gigante! ¡Pruébalo y verás! ¡Que resultará! Pruébalo y verás ¡Que resultará! ¡Porque con mi grito, victoria tú tendrás! ¡Pruebalo y verás! ¡Que resultará! ¡Pruebalo y verás! ¡Que resultará! Porque con mi vida, victoria tú tendrás Porque con mi vida, victoria tú tendrás ¡Aleluya! La iglesia de Jesucristo se llena de avivamiento Por ese conocimiento de la gloria celestial El poder de Jesucristo en nosotros manifiesta Porque el Espíritu Santo aquí va a derramar Y el Cristo viene de corazón Bate las palmas de su gloria de Dios Y el Cristo viene de corazón Bate las palmas de su gloria de Dios ¡Aleluya! Alabando siempre de Jesús Alaben hermanos, alaben de todo el Señor de sus pies esta tarde Gócese en la presencia del Rey ¡Ajá! ¡Va! ¡Sí! Alabanzas a ese nombre ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Que vuelvan! ¡Qué bueno! ¡Gloria al Señor Jesucristo! ¡De verdad que damos gracias al Señor! En este día, mis hermanos...